Hace dos meses que estamos solicitando soluciones a los problemas que tenemos los alumnos y nadie nos da soluciones, se pasan la responsabilidad entre directivos, nadie soluciona nada. Y bueno, ayer abrieron las inscripciones para cursar el año, las inscripciones para las materias, lo cual creo que el 90% de los alumnos salimos como inactivos, ya que nos quitaron mesas de exámenes, nos superpusieron mesas de exámenes, nos dieron de baja en las inscripciones a las materias, entonces no hemos podido cumplir con las dos materias que se pide tener aprobadas por año. ¿Hay una respuesta por parte de las autoridades? Como decía, digamos, se pasan entre... Bueno, de parte del decano, digamos, de parte del decano, la semana pasada en el consejo directivo, sacó un comunicado diciendo que el consejo directivo no es competente para poder resolver los problemas, entonces se elevaba al consejo superior que es acá en el rectorado. ¿Cómo nos afecta esto a ustedes, los alumnos? Sí, perdemos un año más de carrera. Al no poder inscribirnos en las materias, perdemos todo un año. ¿Cuántos son los alumnos afectados hasta el momento? La verdad que no tendría el número exacto, pero con los que nosotros tenemos contacto somos 400 alumnos, solamente que, bueno, muchos son del interior y muchos otros trabajan y no pueden venir, digamos. ¿El problema fue la pandemia, el cursado y el no poder rendir la materia por esto? No, el problema es la mala gestión que tiene el decano sobre la facultad. Hay otras facultades, como por ejemplo la de Derecho, que desde el año pasado ha podido resolver todos los problemas, cursar sin problema, rendir finales sin problema, sin posponer las mesas, sin superponer las mesas, sin quitarle las mesas a los alumnos. Entonces, evidentemente no es un problema de la pandemia, sino de que ellos no saben organizarse y poder llevar a cabo bien las actividades que necesitamos.